Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 33 minutos de las 6 de la tarde. Tenemos 32 grados de temperatura con una sensación térmica de 33. Ya tengo mi primer entrevistado de hoy, ya lo veníamos anunciando desde que empezaba el programa, así que es un honor para nosotros que nos dé una nota y le damos la bienvenida al señor Raúl Díaz Canseco Terry, fundador y presidente de la organización educativa San Ignacio de Loyola. Señor Raúl, bienvenido al programa, muchísimas gracias por la nota. Buenas tardes Florencia, muy contento de estar con ustedes y sorprendido como siempre, después de dos años que venía de Paraguay, de ver que a pesar de la pandemia, ustedes han sabido no solamente manejarla, sino que es un país muy emprendedor donde sigue creciendo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquitito de economía con usted. No sé si esto puedo tutear directamente, Raúl, si no te molesta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar con vos de economía, Raúl, porque, bueno, como le decía a la gente, también sos ex vicepresidente del Perú y una de las personas con mayor cultura, así que nos va a encantar llevarte por mucho aquí en el programa. Por inicio, me encantaría saber de vos hacia tu inicio con la educación. Allí cuando empezabas a educarte en los colegios en el Perú, ¿te diste cuenta ya que querías más para la educación en el mundo? Mira, lo primero que te das cuenta es que la única manera de salir de la pobreza y poder tener algún futuro directamente tú o tu país es con una buena educación. Y porque hemos escuchado de muy pequeños todos aquello que te decían o no decían, no lees el pescado, enséñalas a pescar. Y yo soy un convencido que la única manera de eliminar la pobreza en nuestros países para tener una justa y equitativa distribución de la riqueza es con una buena educación. Y queremos hablar un poco de economía. Siempre nos enseñaron en los libros de economía, en esa oferta y demanda que se encontraba en un punto de equilibrio, un precio determinado. Y los economistas hablan mucho de eso, pero se olvidan que parte de ese supuesto es algo muy importante. Igualdad de oportunidad para todos. Igualdad de oportunidad para todos no significa quitarle a unos para darle a otros como hoy en día los comunistas, los estatistas, los demagogos pretenden decirle a la población, sino darle las herramientas para que ellos sean actores de su propio destino. Y no es otro que una buena educación. Lo compartimos totalmente, Raúl. Realmente siempre pedimos educación de calidad y de nivel para todos. Hay otro tema que me interesó mucho cuando empecé a leer sobre tu carrera y tus inicios, y también tu paso por el servicio militar. Muchos creen, y quiero saber tu opinión, que el servicio militar debería de ser obligatorio para aquellos que no tengan ganas, que no vayan a estudiar, o que no tengan una vocación en la vida. Entonces, pasar por un servicio militar. ¿Cómo pensás vos? Bueno, primero tengo que compartir con ustedes cómo fue mi servicio militar. En el Perú, en esos años, era obligatorio, pero solamente para aquellos que no iban a la educación superior. Entonces había un sorteo. Yo no ingresé a la universidad, era muy difícil ingresar a la primera, era más o menos 100 a 1, y al no ingresar, y al haber salido sorteado, tuve que ir al servicio militar. Pero aquí lo interesante es que el que era presidente del país, en ese momento, era Fernando Belaúnde Terri, el primo hermano de mi madre, y que yo pude haber evitado eso. Mi madre sacó una cita con mi abuela, donde el presidente, y el presidente Belaúnde, que en paz descansa en esa época, me comentó que él creía que le iban a pedir que me exoneren. Y no, mi mamá lo que fue a pedirle es que haga mi servicio en la Marina de Guerra del Perú. Esta experiencia de vida me marcó para toda la vida. Primero, porque te hace ver la vida de otra manera. Comienza por la disciplina. Segundo, tuve la suerte de conocer todos los puertos de mi país. Y tercero, a mirar y a querer al Perú de sus entrañas. Yo sí creo que tener una formación integral, en una etapa de tu vida, te va a preparar para poder enfrentar los obstáculos que la vida misma te trae. No te olvides que cuando uno dice si el emprendedor nace o se hace, le digo que nace por necesidad y se hace por oportunidad. Y lo que te va despejando, herramientas como el servicio militar, es una manera de mirar la vida totalmente diferente y valorar lo que viene después. De modo que pienso que aquellos que hemos tenido la suerte de tener ese servicio militar, vemos las cosas de otra manera y nos hemos dado cuenta que aquella frase muy americana que dice The third is not a second chance, es muy válida. Yo creo que todos tenemos oportunidades para surgir en la vida, pero no son dos. O las tomas o las pierdes. Completamente. Bueno, sos un hombre de negocios, sos un hombre que ha incursionado en muchos negocios. Y antes de entrar a la parte educativa, me gustaría también comentarle a la gente que nos comentes que sos el pionero en el rubro de franquicias alimenticias. ¿Cómo se da ese paso? ¿Y cómo cambia tanto tu vida? Mira, aquí viene otro tema muy interesante del emprendedor. El emprendedor tiene que ser un observador de su entorno. Yo creo que todos, hay personas que caminan como con anteojeras y no son observadores, no miran y por lo tanto van demasiado rápido y no saben evaluar las diferentes posibilidades que te dan cuando vas andando. Hubo un golpe militar en Perú, yo tuve que migrar al Ecuador, y yo observé, siempre me iba a la misa los domingos, que al lado de la iglesia siempre había una cola y un olorcito rico, así que un día me puse en la cola. Y cuando llegué, me encontré que era un, el título o el dibujo era un viejito con una barba roja y el Kentucky Fried Chicken que no había en mi país. Rápidamente me di cuenta que era una gran oportunidad para el Perú. Pero acá viene lo segundo, porque estamos hablando, no, sitúate en los años 1979. No había internet, no había correo electrónico, no había computadoras y por lo tanto yo para averiguar tenía que irme a un consulado, me daban un libro inmenso y busca tú. Entonces aquí viene la otra clave del emprendedor. Tienes que ser constante y perseverante en lo que quieres hacer. Tienes que tener convicción, significa tener una meta, y después pasión, porque vas a tener muchas caídas. El éxito no tiene nada que ver con la suerte. El éxito es fruto de la constancia y la perseverancia. Y así pude contactarme con la franquicia de Kentucky, me la traje al Perú. Y una cosa que es muy importante, yo no vengo de una familia de grandes recursos, me dieron la opción y yo tuve que ir a buscar socios que inclusive me decían si estaba loco para invertir 200 mil dólares desde esa época en un sistema de hacer pollo cuando en el Perú, que es un país pollero, donde había podido brostar a la braza y todo lo demás. Pero yo era convencido de que es un sistema diferente y que esto va a ser un éxito en el Perú. Fue muy difícil, pero aquí viene la otra, es la insistencia y la consistencia en lo que tú quieres. Y fue un éxito en el Perú. Pero ¿por qué fue un éxito? No solamente por la novedad, sino que le planteamos a la juventud un nuevo sistema de trabajo. Situate en esos años, años 1978-79, si tú metías a alguien en la cocina, era un cocinero y era hasta despectivo. Hoy, la fuerza laboral que tienen las franquicias, inclusive McDonald's y todas, todos son jóvenes, part-time, que se ayudan con eso para pagar sus carreras universitarias. De modo que iniciamos en el Perú y en América Latina un nuevo concepto de trabajo que requería otro tipo de preparación. Entonces, aquí viene esta receta, ¿no? Convicción, pasión y garra. Y yo creo que tú puedes lograr en la vida todo lo que tú quieres si eres persistente. Pero, y aquí viene el otro tema, y aquí viene el tema de la educación, para eso tienes que estar preparado. Porque si no estás preparado, no vas a poder enfrentar ni los retos que se te presentan, ni las oportunidades que te pasan. Y ahí es donde me di cuenta que este mundo tan competitivo, uno tiene que estar bien formado. Y comencé a pensar, además, que había que educar a la gente. Y ahí es donde comenzamos a preparar a jóvenes. Yo muy joven, porque mi padre pide el trabajo en los años 80. Yo tenía 20 años, segundo año de universidad, cuando yo tuve que comenzar a enseñar a menores que yo, porque no podía hacer otra cosa. Mi papá no quería que abandone la universidad. Y ahí nace todo este mundo de la enseñanza que termina hoy en día con un proyecto educativo importante, porque estamos aquí en el Paraguay, por supuesto nacimos en el Perú, estamos en los Estados Unidos y en muchos países. Pero lo más lindo de todo esto que a finales de historia me di cuenta que sí funciona el de darle una buena educación al que menos tiene. Primero porque me pasó a mí, pero ahora yo lo hago. Uno de los grandes programas que había en el Perú, es beca 18, que el gobierno daba becas, los chicos daban, ya no lo hacen lastimosamente. De extrema pobreza de colegios públicos, de las mejores universidades, San Ignacio fue una de las que calificó. Y si tú me preguntas qué mejores alumnos he tenido yo, te voy a decir que son esos chicos de sistema pobreza. ¿Cuál es la respuesta? Invierte en ellos y cambias el mundo. Es que te iba a decir, de hecho, cuando te llevara a este punto, creo que la vida es una opinión mía, simplemente, por todo lo que leí. Creo que la vida te fue preparando, el exilio a Ecuador, te fue preparando, te fue preparando para muchas cosas que venían más adelante. Quizás hasta que tu padre se haya quedado sin trabajo. fue lo que te hizo salir adelante, empezar a dar esas clases a personas que querían entrar a la universidad y de ahí darte cuenta que querías formar una universidad de la mejor. Creo que la vida te fue preparando. Bueno, mira, mirándolo así y teniendo ya los años que tengo, estás haciendo pensar y es verdad, porque yo he tenido en mi vida muchos contratiempos, muchas caídas, porque finalmente termino en la política y si tú me preguntas cómo, bueno, yo recuerdo haber estado muy cerca al presidente de la UNDE y un día que me llevó a los pueblos jóvenes y vi tanta pobreza que ese día regresé enfermo, deprimido y yo le digo al presidente que cómo es posible que hay tanta pobreza y que eso tenía que cambiar. Entonces, él me reflexiona a mí y me dice, Raúl, ¿tú quieres que eso cambie? Por supuesto, presidente. Bueno, entonces tienes que entrar en política, me dijo, porque la única manera de cambiar las cosas es democracia y meterte dentro del sistema y bueno, ahí terminé metido en política tratando de cambiar las cosas que, bueno, es como ir contra la corriente, ¿no? Porque la política te da la satisfacción de servir, pero siempre la frustración es que te encuentras con muros que fueron más grandes que el de Berlín. Y sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica es lo que estás viendo ahorita, ¿no? Que hay tanta desigualdad y hay veces tanta injusticia que esa gente humilde que ve pasar el tren de la historia comienza a reclamar porque no quieren que sus hijos sigan en el mismo camino de su pobreza. Y eso tenemos que cambiarlo porque si no lo cambiamos vamos a perder nuestros países. Países como Paraguay, Perú, mira lo que está pasando en Chile, la elección que se viene en Colombia, el problema que ha tenido Argentina donde la gente dice esta democracia que es tan importante no me está dando mis respuestas. Entonces no valoran lo que significa la libertad de expresión. Pero claro, si no tienes un pan que comer y ahora en la pandemia tú sabes algo se desnudó la precariedad del sistema de salud. Ustedes manejaron muy bien el tema de la pandemia y el COVID pero el Perú se murió en 240.000 personas y no había oxígeno. Entonces tú te pones a pensar como un país que estuvo creciendo tanto y que fue la joya de la América Latina descuidó tanto los hospitales que no pudo responder ante un reto como esa naturaleza. Entonces el problema que tenemos ahorita en el Perú es que hay una desconfianza hay una desilusión y cuando nuestros jóvenes pierden la esperanza ahí sí comienzan los problemas. Y ahí empiezan los problemas porque sin educación y sin deporte también yo creo que ahí están los problemas y se meten en lo peor. Quiero sacarte un ratito de ti para ir a la UCIL esta gran creación ¿por qué te expandís en el mundo y qué diferencia a la UCIL con otros centros de educación? Primero como te decía el inicio de nuestra San Ignacio fue muy emprendedora vino Michael Porter al Perú y le hizo ver a los peruanos que teníamos que especializar el futuro del Perú en agroindustria en turismo en hotelería en manufactura sobre todo la que de algodón y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para eso entonces creamos una universidad con esos assets y cuando la empezamos a desarrollar y vimos que el mundo se iba a abrir tú me dirás cómo se te ocurrió no yo era un convencido que el proceso de globalización se venía y que las competencias grandes no las ibas a tener en tu país sino con el mundo y que tenías que abrirte y por circunstancias y ahí vamos de nuevo yo vine a Paraguay invitado por alguna persona en su momento y tuve la suerte de conocer a la a la familia Manzoni y lo digo con nombre propio por la gran admiración que tengo por ellos y mira ellos que han hecho Itaipú en ese momento lo que querían es tener un súper colegio aquí y no 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 regatearon ni lo que costaba sino que querían tener nosotros ya habíamos hecho un buen colegio en Perú y me dijeron a mí que 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 si podíamos hacer el colegio y ellos dieron todas las facilidades y se hace el colegio San Ignacio del Paraguay de verdad Raquel Mazoni que es hoy en día la la presidenta ha llevado este colegio creo que es el segundo más importante del Paraguay pero con este sello que nunca se perdió de emprendimiento de valores ojo con eso valores profundamente católico en su fe amante de su país y una vez que vimos que funcionaba tan bien después yo siempre pensado porque solamente pueden ir a Estados Unidos la gente que tiene recursos y decidimos poner un pie en los Estados Unidos y lo primero que llevamos a Estados Unidos fue la escuela de chefs del Perú que tú sabes que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo y una vez que estuvimos ahí comenzamos a decir no aquí hay que traer la universidad completa y ya tenemos en Estados Unidos como 13 años ha sido muy difícil como todo lo que sucede en la vida después decidimos hacer la universidad de San Ignacio aquí en el Paraguay y ya tiene como 6, 7, 8 años por supuesto algo que pasa en todos nuestros países las trabas que tú enfrentas en la educación y lo que te demoran para aprobarte cualquier nuevo emprendimiento educativo por ejemplo en Perú quiero hacer una nueva carrera que tiene que ver con los cambios del mundo porque el COVID por ejemplo te trajo la revolución digital entonces hay que formar ingenieros digitales entonces agarras tu expediente te lo llevas y te demoran no sé uno o dos años cuando el mundo ya cambió Paraguay es exactamente lo mismo el sistema que se ha creado de innovación y de seguir los cambios del mundo nuestros países no responden a la rapidez como va evolucionando el mundo y el bono demográfico que tiene Paraguay esos jóvenes que los has tenido en cuarentena los has tenido encerrados todo ese tiempo pero que han estado metidos en las computadoras quieren más y ahora que regresan a la presencialidad te van a exigir mucho más pero tienes que tener a la mano la respuesta educativa que requieren tus ciudadanos y lo más grave es que si tú no se lo das va a venir por el ciberespacio y nos van a ocupar nuestros mercados por los españoles o no sé quién cuando nosotros paraguayos pehuanos tenemos que crear nuestra propia camino para nuestros jóvenes porque no hay manera de desarrollar un país yo estoy viendo mira el año 2023 se termina de pagar la deuda de Itaipú y está la gran negociación con el Brasil para ver si esos recursos se pueden crear un fondo de avance tecnológico de innovación qué sé yo y dónde vas a sacar los jóvenes si no los estás preparando igual está pasando en el Perú no creas que te estoy hablando en Paraguay también te hablo del Perú no te aprueban y no se dan cuenta que el daño se lo están haciendo a todo el país porque cuando tú vas a hacer una nueva planta están hablando de proyectos maravillosos de Concepción qué sé yo y vas a hacer una fábrica de cemento o vas a hacer una de celulosa y quieres ir a buscar vas a tener que traerte los del extranjero porque no los formaste y eso sí tenemos que cambiarlo no hay manera de crecer en un país si no inviertes en una buena educación y no hay manera de invertir en la educación si no tienes las normas tan claras pero rápidas de los cambios y transformación porque créeme Florencia si antes el mundo iba a una velocidad ahora es el triple con el tema del COVID porque ya estamos mira años atrás yo estaría seguramente sentado contigo en un set de televisión pues ahora estoy estoy claro estoy en Asunción pero podríamos tener esta misma conversación tú ahí y yo en cualquier parte del mundo eso cambió y eso no regresa más entonces hay que formar a los jóvenes y más en el Paraguay que hay tanta gente joven tantísima gente joven es la oportunidad de darles todas las herramientas para que el Paraguay que ha estado creciendo a pesar de la pandemia y uno de los cinco países lo dijo el presidente Elvita hace poco estuvo acá con inversión extranjera esté preparado para este gran salto Ojalá Raúl porque muchos jóvenes leo constantemente que se están yendo del país es lo que pasó en los 90 2000 en Argentina ahora está empezando a pasar en Paraguay se están yendo se están yendo a España se están yendo a Italia se están yendo a Alemania se están yendo porque los requieren desde allí por el gran conocimiento que adquirieron y se van se van una oportunidad que el país no les da además una cosa estamos en un mundo que ya no vales por lo que sabes sino por lo que haces con lo que sabes es decir no vas a luchar contra el conocimiento porque la computadora los discos duros la nube sabe más que tú si no es cómo lo usas y eso es otra manera diferente de enseñar tengo que enseñarte a pensar a actuar a responder a escoger a elegir es una nueva educación la que tenemos al frente y si nuestros países dejamos que nuestro patrimonio que son nuestros jóvenes migren estamos perdiendo lo más importante por eso es que acá en San Ignacio en el Paraguay estamos enfocados en las carreras en las carreras en las carreras de ingeniería de datos en la era digital y por supuesto mirando siempre los productos importantes por ejemplo la gastronomía paraguaya nosotros tenemos que darle mucha fuerza al turismo ustedes tienen no te olvides hay una cosa que también es muy importante va a haber un nuevo turista en el mundo al que busca la ecología el medio ambiente y bueno ustedes sonrícen eso pero hay que aprovecharlo ahora hablábamos con gente que está viendo todo el tema de marca país claro todas estas cosas que estamos hablando tienen que ser política de estado no podemos cambiar el gobierno se para todo se pierde todo porque la política no tiene nada que ver cuando tenemos que hablar de las generaciones en el tiempo y si tú quieres ver lo que pasó en Singapur el correr al sur cómo transformaron esos países invirtiendo en educación normas claras y estables en el tiempo y Paraguay es maravilloso tiene una economía estable una democracia estable un enquecimiento estable un sistema económico tributario muy interesante ahora lo que les falta impulsar una educación adecuada porque si los recursos humanos con la materia privada más importante la mano de obra va a ser muy difícil con todo esto que nos estuviste contando cuáles son las proyecciones con el auxil para lo que va en el 2022 lo que queda en el 2021 y lo que va a venir en el 2022 no mira para comenzar rezar y por qué dice rezar porque tenemos todos los expedientes en esta institución que tienen ustedes que aprueban tenemos expedientes que tienen más de un año año y medio porque no tienes cómo avanzar ha sido la prueba lo segundo vamos a trabajar mucho con Estados Unidos porque Estados Unidos ya no probaron un montón entonces vendremos con los títulos americanos al Paraguay pero lo bonito es que no necesitamos que el joven paraguayo se vaya gastando dinero que a veces no tenemos a los Estados Unidos no, no, no se viene por el internet esa es la maravilla digital y sin moverse el Paraguay van a estudiar en los Estados Unidos en el Paraguay con títulos americanos vamos a ampliar nuevas carreras vamos a ir mucho con el tema de la gastronomía y por supuesto las ingenierías que son las que más te van a sustentar yo tengo mucha fe en el Paraguay como que los jóvenes les brillan cuando tú les hablas del futuro y yo lo que quiero es que me brille en el futuro del Paraguay y no que se me vaya para otro lado entonces sí vamos a darle mucha atención y articular por ejemplo el Perú tiene mucho que enseñar el Paraguay en el aspecto de la gastronomía el aspecto de la agroindustria el Perú se voló un gran exportador de productos agroindustriales en la década de 2001 exportábamos 500 millones de dólares y después de 5 o 7 años después 7.500 millones de dólares ustedes son un país agroindustrial les acaba de abrir la frontera para exportar carne a los Estados Unidos hay que prepararse hay que preparar a los jóvenes hay que enseñarles para que hasta los medianos y pequeños también sean exportadores construir más frigoríficos ver toda la cadena de frío de modo que yo sí pienso que vienen tiempos muy interesantes para el país y humildemente que algunos de esos rayitos pues le pasen por sanguinas por supuesto me quedaron tantas preguntas por hacerte me encantaría que nos puedas dar en poco tiempo otra nota para hablar de toda tu vida y de todo lo que fue también tu paso por la política lo bien que ha quedado el mundo con tu paso en la política y bueno y saber un poco más de conseguiste todo y qué más se viene o qué le falta a tu vida pero te dejo unos segundos también para que a mí me enseñaron que la vida es un sueño y que los sueños sueños son y no es así la vida es un sueño es verdad pero si somos perseverantes constantes visionarios vamos a llevar a la realidad de nuestros sueños y entonces hagamos de nuestros sueños la gran posibilidad de un nuevo amanecer para el Paraguay y estoy seguro que lo vamos a lograr juntos y que Dios te bendiga por haberme dado la oportunidad de esta entrevista no por favor a vos también te agradecemos que nos haya dado y quedate con eso porque yo pienso de que la vida Dios el universo nos lleva a todos de a poco a hacer algo a aprender algo para lo que tenemos que hacer realmente muchas gracias me has hecho pensar tienes razón espero que sí muchísimas gracias por la nota y feliz noche buenas noches estuvimos hablando con el señor Raúl Díez Canseco Terry fundador y presidente de la organización educativa San Ignacio de Loyola nos vamos ya tenemos el siguiente entrevistado cortito el corte y ya volvemos a todos nos cuesta ganar el dinero por eso entendemos el valor de cuidarlo yo no